Todas las temáticas que estamos trabajando, estamos haciendo libros sobre el servicio, sobre actores, sobre ecosistemas de gestión, sobre elaboraciones, sobre productos. Estamos realmente generando... Es que esto toma tiempo. Si lo quieres hacer bien, la verdad que toma bastante tiempo. Este es un primer libro que tenemos casi terminado, que se llama ¿Cómo empezó la cocina? Cuando uno estudia cómo empezó la cocina, o en mi caso, cómo empezaron las bebidas, que también hemos hecho algún capítulo. La gente de restauración o de hostelería, al menos yo, tengo mis limitaciones académicas. Pero si a tu lado tienes una historiadora, que aparte ha hecho unas cuantas tesis doctorales sobre la historia de la gastronomía, y a tu lado tienes un filósofo, y os ponéis a trabajar en conjunto para intentar entender cómo empezó la cocina, al final salen cosas muy guapas y muy bien hechas. Entonces, este es un primer libro. Ya han salido algunos que os los he extraído para presentároslo, pero este es un primer trabajo brutal que se ha hecho sobre épocas muy pasadas, el paleolítico, neolítico, hace mucho tiempo, pero con un montón de reflexiones de cómo empezó la cocina, afecta a la cocina de hoy. Esto es un trabajo que estamos haciendo. Estamos haciendo también el origen y la evolución de la restauración gastronómica, que es explicar la historia de los restaurantes, de la restauración gastronómica, también desde el paleolítico, neolítico, hasta hoy. Y la partida de historia ha dividido la evolución gastronómica en hitos. Yo me acuerdo que cuando iba a hacer la EGB, estudiaba las civilizaciones, y después estudiábamos el Renacimiento, y después estudiábamos la Edad Contemporánea, o bueno, no sé, porque la verdad que era bastante paquete en esto, pero cuando lo estudiamos desde la perspectiva del Bougie Lab, lo que hacemos es coger hitos gastronómicos y organizar la información por estos hitos. Por ejemplo, no estudiamos la época contemporánea, sino estudiamos la época...